El jabón de yerba mate está indicado para aquellas personas que lo quieren, que están en tratamiento de celulitis, tratamiento para tensificar la piel, o que necesitan como darle energía a la piel, tienen una piel como muy decaída, este jabón es el indicado para ello. Básicamente la yerba mate tiene mucha, tiene cafeína, tiene mateína, que son componentes activadores, tensificadores, y a su vez tienen muchas minerales y muchas vitaminas, entonces ayudan también a la regeneración, pero principalmente está recomendado este jabón para las personas que están en tratamiento para tensificar la piel, y lo quieren complementarlo, o sea, esto siempre va a ser un apoyo al tratamiento. El jabón por sí solo no va a eliminar la celulitis, ni va a quitar las arrugas, no, eso siempre tiene que ser súper claro con el cliente. Básicamente ¿por qué? Porque el tiempo de contacto del jabón, o la espuma del jabón, con la piel es muy poco, por lo tanto el tratamiento, digamos, tendría que ser como por mucho tiempo para lograr un efecto visible. Por eso que siempre los jabones son como un aporte complementario a un problema que se está tratando. La otra variedad de jabones potencial es el de arcilla y minerales. El de arcilla y minerales es un jabón específicamente diseñado para la piel grasa, aquenés, y aquellas pieles que están como muy tóxicas, que necesitan purificarlas. El de arcilla y minerales básicamente, bueno, tiene, como dice el nombre, mucha arcilla, con muchos de estos minerales, azufre, zinc, es una mezcla entre agua, barros termales se podría decir, con minerales que lo que buscan es, digamos, desintoxicar la piel y a su vez sacar los granitos. Este jabón, bueno, después vamos a explicar bien cómo se usa, pero en general cuando las personas te preguntan cómo usan el jabón, en la mañana y en la noche siempre lavarse la cara con el jabón de arcilla y minerales y inicialmente con el tratamiento para lo que es acné, complementarlo junto con la mascarilla de acné. Después, la otra variedad de jabón que tenemos es el de aloe vera y caléndula. Bueno, archiconocidas ya las propiedades de la caléndula y de la aloe vera, principalmente. La caléndula es como la manzanilla, se irrita, calma y el aloe vera, regenerador, aparte de un montón de otras propiedades, pero para la piel principalmente ayuda también desinflamando y también ayuda a todo lo que es regeneración. Este jabón es ideal para la gente que tiende a ponerse roja después de la depilación, o que de repente usa maquinita de depilar y no cera, entonces de repente este jabón ayuda a todo lo que es bajar la irritación y la regeneración. Gente que está expuesta mucho al sol también es bueno este jabón. La otra variedad de jabón potencial es la variedad de vino. Como todos sabemos, el vino tiene polifenoles, que son componentes antioxidantes, y básicamente esta línea, el jabón de vino, está enfocado en actuar como antioxidante y retrasar el envejecimiento. Este jabón realmente después de los 30 años, la idea es poder usarlo a diario. Tiene aroma vino. A pesar de que a algunas variedades se les coloca un poco de aroma a uva, tiene aroma vino ¿por qué? Porque el jabón tiene vino. Se le agrega vinos deshidratados y extractos de vino, de manera de que estos extractos al estar concentrados en muy pocas cantidades, generan un efecto. No se le agrega al vino líquido, con alcohol, ni nada de eso, sino el componente activo, los polifenoles casi puros, que son los que tienen las propiedades. Y casi todos nuestros productos ocupamos estas propiedades concentradas de manera seca, que permiten que en muy pocos gramos uno tenga los beneficios que tendrían un kilo o dos kilos de el producto o la materia vegetal fresca. La otra variedad es la variedad de leche, Potential Milk. La verdad que la leche no es vegetal, pero es el único componente de origen animal. Básicamente lo hemos incorporado porque tampoco la extracción de la leche implica que se mate una vaca ni que se estrese de más. Es algo básicamente bien natural. Ahora, la leche principalmente tiene aminoácidos y tiene ácidos que ayudan mucho a todo lo que es el blanqueamiento de la piel. Entonces, todas sabemos que hay mucha necesidad de blanqueamiento de piel. Básicamente también en homogenizar el color de la piel. Por eso es que este jabón se ha incorporado para que, enfocado principalmente a aquellas personas que quieren mantener su piel lo más equilibrada o homogenizada de tono posible. También es un complemento. El jabón por sí solo, debido a, como les decía, que no se mantiene en la piel mucho tiempo y a la cantidad de componentes que tiene y el tiempo de contacto tan escaso, es una ayuda. No va a blanquear por sí solo, sin ningún otro tipo de tratamiento, no va a blanquear por sí solo la piel. El jabón de trébol rojo es un jabón indicado principalmente para estimular colágeno. ¿Qué tiene el trébol rojo que lo hace tener tanta propiedad, digamos, anti-age? Tiene estrógenos, tiene estrógenos vegetales llamados isoflavonas. Las isoflavonas es lo mismo que tiene la soya. Hoy en día está muy de moda la soya con sus estrógenos que hacen que las personas rejuvenezcan y un montón de propiedades. El trébol rojo tiene esas mismas propiedades de una manera más concentrada, pero de una manera no tan conocida masivamente como la soya, ya que obviamente los volúmenes que se producen son mucho menores y no hay mucho consumo mundial así como la soya en cuanto ni producción mundial así como la soya. Pero tiene la ventaja que no está vinculado de repente a tantos pesticidas o manejo kinético como lo que tiene la soya. Y sí, hay muchos estudios que han comprobado el retraso de signos de la menopausia al tomar y usar trébol rojo. Este jabón es súper recomendado para las personas de 25, 40, hacia arriba. En el caso, bueno, el último jabón que nos queda de la línea potencial es el de avena y malta. Este jabón son nutrientes puros. Este jabón está formulado en base a avena y malta que tienen más de 80 componentes. Esto es minerales, vitaminas y un montón de componentes que hacen que se fortalezca la piel. Y aparte es súper indicado para personas que tienden a tener alergia a todo, sobre todo también para los niños. Es muy muy bueno principalmente a nivel corporal. Para uso facial siempre es bueno que se puede ocupar, pero siempre es más recomendable el uso del jabón KERD cremoso debido a justamente como tiene el pH regulado. La línea Expression y Expression Kit, la verdad que son jabones que nosotros fabricamos en el laboratorio casi de una manera de decir, bueno, estos son nuestros días de relajo. Y combinamos y de expresión, la verdad que combinamos distintos tipos de jabón, distintas formas de jabón, hacemos tubitos de jabón, cuadraditos de jabón. Y le damos, combinamos aromas y damos formas, esto es línea Expression, que es como nuestra línea artística. No tiene muchos detalles de forma, no hay un igual a otro porque se hacen tal cual como si uno, es como el momento del desaúdo, es como si uno hiciera una torta con la receta que se te va ocurriendo en la cabeza. Bueno, acá la base es la misma de nuestros jabones humectantes, pero sí hay un diseño que es único y que se hace en el momento que se fabrica ese lote y no se repite dos veces. La Expression Kit son jabones en base a las mismas líneas de aceite, bueno, algunos de jabones humectantes del BioCare y a su vez también unos con glicerina. Y la otra particular que tienen, que los aromas son aquellos aromas que les gustan a los niños, tienen mandarina, sandía, frambuesa. Y algunos de ellos, por ejemplo, esos cubitos que se ven en la imagen tienen una sorpresita adentro que es una gomita de borrar. La verdad es que lo que busca este jabón no son de gran tamaño, pero la verdad es que lo que buscan es la motivación de aquellos niños que no les gusta lavarse y a su vez estimular el buen ánimo y la alegría en los niños básicamente por el aroma y genera un estímulo en el año. Saliendo un poco de los jabones, vamos a entrar a hablar de nuestros baños de tina. Acá en el catálogo hay una parte, una hoja, antes de entrar a la línea de FISI, que hablan sobre el magnesio. Nosotros tenemos una línea de productos para baños, la línea FISI, la línea Nostrés, en donde su principal ingrediente es el magnesio. El magnesio es un mineral que se extrae del mar muerto principalmente y a su vez es el mineral antiestrés. El magnesio tiene muchísimas propiedades, pero las principales tienen que ver con el sistema nervioso, músculos y huesos. Alivian la extensión, dolores, ayudan a calcificar, a su vez también se ocupa, relaja, ayuda a levantar el ánimo, la energía. El magnesio es una de esas llavecitas súper importantes en la generación de energía del cuerpo. ¿Qué pasa? Que cuando estamos muy muy estresados, no solamente estrés nervioso, sino estrés físico, por ejemplo, necesitamos mayor cantidad de este mineral. Este mineral normalmente es el cuarto mineral más importante en el cuerpo. Por lo tanto, cuando estamos con mucho estrés, que es algo bien habitual hoy en día, y necesitamos más de este mineral, el cuerpo no tiene un abastecimiento suficiente. Por eso es que es muy recomendado el ingerir y el usar este mineral. ¿Cuáles son las desventajas de ingerirlo de una manera tipo pastillas compradas en la farmacia? Que genera malestar estomacal, tiene un poco de efecto laxante, y el porcentaje de absorción tomándolo vía oral es mucho menor que vía cutánea. En donde el 60% de aquel componente que nosotros aplicamos, de aquel magnesio que colocamos sobre la piel, llega en unos 10-15 minutos al nivel sanguíneo. La función de este mineral en todos nuestros baños de tina es aportar a nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para estar más relajado, tener menos calambres, ayudar a todo lo que es calcificación, ayudar a mejorar la energía, a poder dormir mejor, a que dola menos la cabeza, etc. Bueno, la línea FISI y FISI Potencial son unos baños exclusivos creados por nosotros. No son las típicas bolitas efervescentes que encontramos en muchos lugares hoy en día, en Chile y en distintos lados del mundo. La diferencia con los baños FISI de COE, el principal componente es el magnesio. El magnesio con estas propiedades de relajarnos. A su vez, la FISI tiene ácidos de cítricos y aceites vegetales. Entonces, para sintetizarles, los baños FISI están compuestos de magnesio, ácidos de cítricos, ácidos de limón, por ejemplo, que lo que hacen es ayudar a exfoliar la piel, dejarla suavecita, y aceites vegetales que ayudan a nutrirla. También tienen zinc, tienen boro, tienen un montón de otros minerales que te ayudan a las principales funciones de este baño, que es exfoliar y dejar suavecita y nutrirla la piel y relajarles. Aparte que todos los baños tienen un aroma en particular y tienen un color. Bueno, la FISI CARE principalmente tiene, como toda la línea, todos los productos que dicen CARE, principalmente la función de humectación, y es la línea base de nuestra línea FISI. Después tenemos la línea de FISI POTENCIAL, que es la base de FISI, pero a su vez están potenciados por los distintos tipos de extractos y componentes para cada funcional. Tenemos yerba mate, la misma que los jabones potencian. Yerba mate, ¿para qué? Para que el baño tenga también un efecto anticelulítico. Baño de arcilla y minerales, para la gente con piel grasa. El baño de aloe caléndula, indicado para las personas con piel irritada. Post depilación, post sol, pero hay que tener en cuenta que este tiene cierto grado de exfoliación. El jabón de vino, antioxidante total. Más allá de buscar un beneficio para la piel, el hecho del baño de tina tiene que ser un momento placentero. La FISI de leche, es un baño que genera una exfoliación un poco más fuerte que las otras variedades de FISI. El de trébol rojo, ideal para las personas que mayores o están premenopáusicas o igualmente para aquellas personas que están en periodo de menopausia, para cuando se sienten un poquito mal, con esos signos medios incómodos, les recomendamos 100% ese tipo de baño. Y el de avena y malta, ideal para los niños, para uno darse un baño con los niños también y para la gente que tiende a tener alergias.